¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar del Real Madrid porque hay noticias y alguna de última hora que creo que os va a sorprender. Vamos a comentarlo. Bueno, pues empezamos por Hazard que ha concedido una entrevista a Marca donde se ha desahogado, ha mostrado su pesar, por la mala temporada, por los malos años que le está dando al Madrid. Dice que entiende perfectamente que la sensación y que el sentimiento de la afición sea de tristeza porque sabe que no está rindiendo como se esperaba, porque sabe que era un fichaje del que había muchísimas expectativas, muy altas expectativas y al final no está rindiendo como ninguno esperábamos. Yo creo que es un gran fiasco, es un fracaso el fichaje de Hazard y ha dado una entrevista reconociendo esto y un poco confesando su pena por este sentimiento y por este sentir. Ha dicho que él quiere jugar, que quiere demostrar que es verdad que no ha estado a la altura estos últimos años porque también ha tenido lesiones, pero que su intención es jugar lo máximo posible y los pocos minutos que juegue demostrar que efectivamente está capacitado para seguir en el Madrid. Le han preguntado si entiende que la gente dude de él incluso que haya bajado el cariño y ha contestado Claro, es normal. Soy un jugador que no ha jugado muchos partidos en tres años, lo puedo entender. Tengo que demostrar cuando juego. Sean cinco minutos, diez o quince. Quiero jugar y cuando lo haga tengo que hacerlo bien. Esto es muy importante porque precisamente creo que ayer comentábamos en otro vídeo que si creíais que esto era justo o no, si creíais que Hazard había tenido suficientes oportunidades o no para demostrar su valía y para demostrar que es jugador para el Real Madrid y hay mucha gente que me dijo que oportunidades había tenido de sobra. Yo pienso que oportunidades ha tenido muchísimas, que en ocasiones se le ha dado más minutos y en otras ocasiones menos minutos, pero que tú tienes que aprovechar cada minuto en el Madrid. Y había otra gente, mucha gente también, que me comentaba que realmente nunca se le había dado partidos de continuidad, nunca se le había dado los suficientes minutos de continuidad como para que él pueda demostrar a quién lo resuelve, a quién despeja cualquier duda, sean 5 minutos, 10 o 15, tiene que salir a demostrar y la pregunta es si lo ha hecho o no, si consideráis que lo ha hecho o no, desde mi punto de vista no, incluso aún siendo él consciente de que tiene que aprovechar los pocos minutos que tenga, yo creo que no lo ha hecho, no lo ha demostrado. Le agradezco que no se excuse en eso, que no se excuse en es que solo juego 5 minutos y así es imposible demostrar, pero claro, si es verdad que tú estás reconociendo que al darte 5 minutos tienes que aprovecharlos, pues aprovéchalos, que es un poco lo que está faltando este año. Le preguntan también qué posibilidades hay de que se vaya en enero o en junio, ha descartado que se vaya en enero, ha descartado por completo que se vaya en enero, ha dicho literalmente en enero, es imposible porque tengo familia y me gusta la ciudad, pero en verano es posible que me vaya, tengo un año más de contrato y es decisión del club, si el club me dice Eden, gracias por los 4 años, pero te tienes que ir, lo tengo que aceptar porque es normal, pero a mí me gustaría jugar más, demostrar más que puedo jugar, que soy un buen jugador. Bueno, el titular, dos titulares, uno que es imposible que se vaya en enero, ha cerrado cualquier puerta a cualquier club que pueda venir y decir queremos fichar a Hazard este invierno, cuánto pedís, cuánto podemos ofrecer, puerta completamente cerrada por el jugador, pero puerta abierta para este próximo mercado de verano de junio de 2023 donde dice que si el club le dice que se tiene que ir, que él lo va a aceptar, que no va a poner problemas en ese sentido, que no va a ser un impedimento en ese sentido ni un obstáculo y que bueno, pues va a facilitar las cosas en la medida de lo posible. Quiero confiar en él, quiero confiar en esa predisposición que muestra en la entrevista, en que no va a haber ningún problema si llega el momento y el Madrid le dice evidente tienes que ir, pero ya sabéis, ya sabéis cómo es esto, ya sabéis cómo son las cosas, vamos a ir con paciencia, con prudencia porque bueno, pues no sería la primera vez que donde dije Diego, digo Diego, yo creo que desde decirse hoy en día es muy fácil, ocurre con frecuencia, yo quiero confiar en su palabra, quiero confiar incluso en lo que queda de temporada, quiero confiar que después del mundial pueda aprovechar esos minutos, quiero confiar que pueda jugar más y pueda demostrarle a Ancelotti que es un jugador en el que puede confiar y con el que puede contar, pero si pasado eso eso no ocurriese, pues confiar en que efectivamente no va a poner ningún impedimento, ¿no? Finalmente, claro, le han hecho hincapié porque es verdad que en Cibé les dijo que daría todo por triunfar en el Madrid y que está faltando y dice, minutos, seguro, también hay jugadores que de momento son mejores que yo, el reconocimiento nuevamente por un lado de que jugados mejor que él, pero por otro lado, otra vez esa denuncia de que le faltan minutos, de que quiere jugar más, de que no está jugando y que sin jugar es difícil, que es lo que dijo en la última entrevista antes de esta, que sin jugar era difícil, ¿no? Para terminar, la parte que más pena me ha dado de toda la entrevista, le han preguntado que al madridista que sabe que pagaron por usted mucho dinero y ahora dice que está acabado y que no puede ser el del Chelsea, ¿qué mensaje le mandaría? respuesta de Hazard, lo siento amigo, lo intento, pero lo siento, tengo un año más y tengo que demostrar, pero no es fácil, no juego, quiero jugar más, realmente lo siento, siento lo que ha pasado. A mí me da mucha pena esto, ya lo que queréis que os diga, yo no sé si es que soy tonta o qué, pero a mí estas declaraciones me dan pena, me da mucha pena escucharla así, verle así, está ganando la millonada y no está haciendo nada, todo lo que queráis, pero a mí me da pena, yo creo que él sí que quería triunfar en el Madrid, yo creo que realmente es el sueño de cualquier futbolista, triunfar en el Madrid, en el Barça, en los grandes equipos y a triunfar en el Chelsea, yo creo que él quería triunfar en el Madrid y al final, por unas cosas o por otras no ha podido y es lo que hay, es una pena, pero es lo que hay. En fin, vamos a ver qué pasa en el mercado de verano, porque este mercado de verano está cerrado completamente a cal y canto, o sea que vamos a esperar a ver cómo acaba la temporada primero y luego qué pasa en ese mercado de verano y vamos con Benzema, porque a pesar de todas estas especulaciones de que se está borrando con el Madrid, el club que le paga, eso lo piensa en el Mundial, se está reservando, está perfectamente, no le pasa nada, no tiene ninguna molestia ni nada de nada, simplemente no quiere arriesgar, pues ha habido un entrenamiento con Francia y se ha tenido que retirar a los 15 minutos porque persistían esas molestias, no ha podido completar el entrenamiento, se ha ido al gimnasio para seguir él solo con esa preparación, completó esa tarde en el gimnasio y evidentemente hay preocupación en Francia porque esas molestias que venía arrastrando y esas dolencias que le estaban impidiendo estar con el Madrid en los últimos partidos siguen a día de hoy, se mantienen a día de hoy, no han desaparecido con una varita mágica y por lo tanto pues para mí la conclusión es que no se ha borrado de sus últimos partidos, que podemos entrar como siempre digo en el debate de si no hubiera existido el Mundial, si hubiera arriesgado en según qué partidos a jugar y a poder lesionarse más, seguramente en algún partido sí que hubiera arriesgado pero no lo ha hecho por el Mundial y lo que en ningún caso podemos decir es que se ha borrado voluntariamente y que estaba perfectamente y que no tenía nada, está demostrado que tiene esas dolencias, en Francia hay preocupación, preocupación porque han perdido muchos jugadores en los últimos días, en Cuncu el último, pero Kimpembe, Pogba, Kanté, en fin, yo no sé, titulares que Francia tendría asegurados, tendría que tener asegurados en su once titular y pues la realidad es que se están quedando bajo mínimos y evidentemente Benzema no va a riesgo no va a forzar ahora que ha llegado hasta aquí una posible lesión, una posible recaída que le aleje del Mundial y vamos a ver qué pasa, para mí la noticia es que sus molestias siguen, que sus molestias no han desaparecido por arte de magia y que, bueno, pues evidentemente lo que venían diciendo tanto desde el club como por parte de Benzema estas últimas semanas era verdad y que no hay ningún fingimiento de nada. Y finalmente, vamos con la noticia de última hora y es que el padre de Hendrik ha dado una entrevista al periódico brasileño Wall y ha dicho que tienen previsto venir a Madrid van a venir a Madrid a finales de noviembre para visitar Valdebebas recordaréis que ya comentamos en algún vídeo que ya habían estado aquí la temporada pasada van a volver a visitar Valdebebas van a volver a Madrid para seguir hablando de ese posible fichaje de Hendrik por el Real Madrid y la idea es que después de la conversación en Madrid después de la reunión que se va a mantener aquí en Madrid para hablar de ese fichaje el Madrid tiene que esperar la respuesta de Hendrik y de su familia para ver si van o no a Sao Paulo para realizarle una oferta al Palmeiras esto es lo que ha declarado Douglas el padre de Hendrik ha dicho que la hoja de ruta son que ellos van a llegar aquí a finales de noviembre en apenas un par de semanas se van a reunir con el Madrid el Madrid les hará una propuesta un ofrecimiento un proyecto lo que esperan del jugador lo que pueden ofrecer y a partir de ahí el Madrid tiene que esperar a que el entorno del jugador les digan si van a Sao Paulo o no para negociar ese fichaje si ahí la familia de Hendrik cierra la puerta no hay nada que hacer no queremos venir aquí esto no nos gusta nada no va a pasar eso bueno si pasará pues el Madrid se quedaría ahí y ya está no sabemos si lo intentaría con otro tipo de proyecto o no pero pues no daría los resultados esperados y si a la familia del jugador le gusta el proyecto le atrae la propuesta que le hace el Madrid en esta reunión de finales de noviembre que se va a tener en Madrid le dirán ok Real Madrid podéis venir a Sao Paulo y negociar con el Palmeiras y a partir de ahí ya harán la oferta al Palmeiras y se intentará cerrar ese fichaje de Hendrik para que en 2024 pueda venir al Madrid e incorporarse al equipo ojalá salga bien ojalá de sus frutos esa reunión insisto que no es la primera reunión que se ha mantenido en este sentido el Madrid estuvo ahí de hecho hace también dos o tres semanas estuvo en Brasil también hablando con la familia del jugador se están manteniendo contactos muy continuados y yo espero que esta sea no la reunión definitiva pero bueno sea una especie ya de reunión ya para ultimar detalles y para decirles venga pues hacer una oferta al Palmeiras hablad con ellos ofrecerles lo que les tengáis que ofrecer y vamos a cerrar esto ya porque el jugador pues quiere venir yo creo que si no tuviera ningún tipo de interés evidentemente no vendrían por lo tanto creo que en esa carrera por fichar al jugador que mantienen otros clubes como el PSG por ejemplo pues el Madrid de momento parece ser parece ser que está a la cabeza y ahora vamos a ver si acaba todo como esperamos quiero que me dejéis en los comentarios que os parece que os parece el fichaje de Hendrik si creéis que esta noticia que ha dado su padre pues evidentemente es una buenísima noticia porque que vengan a Madrid ya muestra que ellos tienen interés y que pensáis también del tema de Hazard se va a poder recuperar no se va a poder recuperar creéis que lo venderemos en junio o será más complicado de lo que él aparentemente quiere hacer pensar y finalmente el tema de Benzema yo lo siento ya dije que confiaba en él confío en él sé que no está fingiendo esas molestias y a la vista está seguramente haya gente que a pesar de todo siga pensando que es un postureo y un teatro para que veamos desde Madrid que tiene molestias cuando en realidad no tiene nada en fin dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis nos vemos en el siguiente vídeo